¡Hola a todos! Yo soy Johan y seáis bienvenidos al capítulo número 20 de Pokémon Omega Rojo. ¡Novedades! Después de haber derrotado a Blaine, nos fuimos de Ciudad Canela a nuestro pueblo Paleta y me fui a Ciudad Verde derrotando a algunos entrenadores y farmeando un poco de experiencia. Y pues estamos en Ciudad Verde, mi repelente se acaba de acabar y mis Pokémon están así. Blastoise es el que más nivel tiene, así que tampoco está tan mal, por así decirlo. Y vendí algunas cosas que tenía en mi inventario para no hacer demasiado bulto. Y ahora sí chicos, estamos en el último gimnasio, último gimnasio. Y nada, estamos a nada de terminar la serie, así que sin más preámbulo, nos vamos al último gimnasio. ¡El líder del gimnasio ha vuelto! Si todo va bien y es el Pokémon que creo que va a ser, Blastoise y Benazur van a estar muy potentes. Así que vámonos, de hecho, no sé si tengo el dinero, joder, para comprar la última megapiedra que... ¡No, me quedan 400, no! Porque igual era la de Benazur, porque Benazur no ha podido revolucionarlo, lo cual es una pena. Vale, ahora sí. Y nada, vamos a entrar al gimnasio de Ciudad Verde. La última, el último de la serie. Hola, aspirante al título. Ni yo conozco la identidad del líder de Ciudad Verde. Debe de ser el más duro de todos los líderes de gimnasio. Dicen que estos entrenadores usan los Pokémon del tipo tierra. Ok, tengo apenas un error de primeras y vamos a comenzar esta wea. Ya ganó Azul, andate cojones. Aquí hay muchísimos entrenadores, voy a intentar evitar lo más que pueda. Este sí que no puede ser evitado, a no ser que haga esto, no sé. A ver. Sí, creo que derrotando a estos dos debería... Ah, no. ¡Ay, Jesucristo, soy un imbécil! Soy el rey del karate, te tengo en mis manos. Claro, no puedo pasar encima de él. Bueno, vamos a derrotar a él. ¡Gallade! ¡Gallade no es del tipo tierra ni de equivocación! Es tipo psíquico, hijos de perra. Pero, pero... ¡Gallade no puede ser posible esto! ¡Mega Gallade! ¡Madre mía! ¡Uh! ¿Pero qué es esta locura? ¡Gallade no es del tipo psíquico, tío! ¡Gallade no es del tipo psíquico! ¡Qué hijo de perra! ¡Gallade no es del tipo psíquico! ¡Joder! ¡Menuda trampa me han hecho, eh! ¡Menuda trampa me han hecho! ¡Joder! ¡Otro abocarrado! ¡Voy a mi destino y voy a ganar! Afortunadamente no es tan eficaz. Y por el envenenamiento va a ir perdiendo bastante. Voy a realizar un corte para bajarle un poquito más. 26. Cada vez tiene menos defensa. Creo que gano. Yo te diría que gano, la verdad. Menos defensa todavía. ¡Joder! A no ser que mi adversario lo cure, estaría esto hecho. Voy a hacer un corte. Rezando a Jesucristo que Benazur sobrevivió. Perfecto, Benazur sobrevivió. Yo quiero de lo que fuma este tiro. ¡Fallé el puto corte! ¡En serio! ¡No puede ser! ¡Fallé el corte! ¡En serio! Una técnica que tiene el 100% y lo pierdo. ¡Qué hijo de perro! Bueno, al menos murió. ¡No me jodas! ¡No me jodas! Esto está buggeado, eh. Vete a tomar por el culo, ya, gallade. ¡Dios mío! Lo que me ha costado, eh. Pacimian. No tengo ni puta idea de quién es. Voy a lanzar a Blastoise. ¡Menuda trampa! Pero bueno. ¡Rayos! ¡Dios! Esto no se vale. Tienen Pokémon. Joder, tío. Esto no se vale. ¡A boca rajo! Esto es tipo lucha y tipo planta. Pero se supone que en este gimnasio solamente deben de tener Pokémon de tipo tierra. ¡Menuda trampa! Voy a evolucionarlo y voy a lanzar un lanzallamas, tío. Aunque me voy a decir lo mejor. Vamos a un vuelo. Porque es tipo planta, tipo pelea. Así que... Bueno, con esto debería de estar hecho. ¡No! ¡Casi! ¡Doble filo! ¡Ojo! Sobrevivo. Y casi se muere. Perfecto. Como está quemado, yo gano. ¡Joder! ¡Sau! Ah, tengo a la Kazan. Perfecto. Bien, 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 bien. Como podéis ver, mis Pokémon están al nivel 75. No está mal. Pero los Pokémon de mis adversarios tienen casi el mismo nivel. Así que es muy probable que el hiedra de gimnasio tenga Pokémon más fuertes. ¡Hostia puta! ¡Diez de vida! ¡Diez de vida! ¡Venga, te tomas por él! ¡Oh, joder! ¡Diez de vida! ¿Tú crees esto? ¿Tú te puedes creer esto? Lo peor de todo es que este combate fue completamente innecesario. Porque no puedo pasar encima de él. ¡Joder! Voy a curar mis Pokémon rápidamente. ¡Ojo! Está lloviendo. ¡Joder! ¡Hostia! Si así van a estar los combates, menuda trampa, tío. ¡Menuda trampa! Se supone que los entrenadores deben de tener puros Pokémon tipo tierra. Y me están lanzando Pokémon psíquico, acero, planta, luchador. ¿Qué es esto, tío? Vale, cometí un error aquí. Es una pena. Pero si me tengo que enfrentar a este forzosamente. Venga, otro. Los más hábiles ganan con estilo. A ver si es cierto, hijo puta. Entrenador guay. ¡Seis Pokémon! ¡Kubone! Perfecto. Este sí que es tipo tierra. Energy Bola debería de ser suficiente para derrotar. Bien, perfecto. Cubone, uno de mis Pokémon favoritos, ha sido derrotado. Me gustaría tener un Cubone en el siguiente juego. Marowat. Perfecto. Mientras no sea el de Alora, todo bien. Bien. Voy a hacer un Energy Bola. Sí, otro Energy Bola. A ver si con un poquito de suerte también le gano. Efectivamente. Perfecto. Gano experiencia que nunca viene mal. Rockflute. Esto sí que tiene Pokémon de tipo tierra. Esto sí me gusta. Es el universo de 34. Podría usar Rayo Solar, pero mira, no me voy a arriesgar. Voy a hacer Energy Bola. Bien, gané otra vez. Puro OTK. Puro OTK. Perfecto. Perfecto. Puros OTK. Me gusta. Nido Dina. Voy a cambiar y voy a usar Alakazam porque es tipo Veneno y el tipo Psíquico le gana. Así que voy a Mega Evolucionar y voy a hacer un Psíquico. Así que mi Alakazam me la evoluciona. Y ahora tengo a Mega Alakazam. Mega Alakazam usa Psíquico. Bien. Y gano. Perfecto. Esto sí que me gusta. Bien, mira. Nido Ken. Me quedo con mi Alakazam. Nivel 75. Tiene punto tóxico. Ok, ok. Y Psíquico no es físico. Es ataque especial. Perfecto. Gané. Pues ya estaría. Bien. El primer combate fue difícil. Este no tanto. He perdido. Perfecto. El líder me va a reñir. Vale. Por lo que veo, de todos modos si hubiera ido por acá me hubiera enfrentado a este. Ya está. Llegamos al líder del gimnasio. Me podría enfrentar a los demás, pero no quiero que el video sea tan largo. Me voy a enfrentar directamente contra Giovanni. A Pikachu no le ha dado a excavar, ¿verdad? No. Se lo voy a poner. Permítame un momento. Vale. Pues nos vamos a enfrentar a Giovanni. Iba a guardar partida, pero lo voy a dejar así en caso de que cosas malas ocurran. Voy a poner de primeras a Benazur o Blastoise. Voy a dejar a Benazur de primeras a ver qué tal. Y nada. Enfrentamiento contra Giovanni. El último líder del gimnasio. Venga ya. Jejeje. Esta es mi guarida. Quería volver a formar el Team Rocket desde aquí. Pero has vuelto a encontrarme. Estoy que me subo por las paredes. Esta vez verás. Volverás a enfrentarte al gran Giovanni. Al mejor de los entrenadores. Batalla final contra el último líder del gimnasio. Vamos allá. ¡Tiranitar! Ya me dio miedo. Ahora sí viene el 8. Nivel 78. Tengo miedo. La verdad. No os miento. Tormenta de arena. Es hora de el rayo solar. ¡Mega Tiranitar, tío! ¡Mega Tiranitar! Se vienen cosas. Se vienen cositas. ¡Madre mía! ¡Mega Tiranitar! ¡Perfecto! ¡Ataqué primero! Así que ven a surcargar su rayo solar. Me hizo triturar. ¡No! ¡No! ¡Joder! Fue golpe crítico, lamentablemente. Blastoise entra al campo. Voy a rezar a todos los cielos porque mi ataque surta efecto. Voy a Mega Evolucionar y voy a hacer Hidrobomba. Mega Blastoise contra Mega Tiranitar. Pobre Benazur. Estuvo a nada de ganar. Es una pena. ¡Colmillo rayo! ¡Joder! Perfecto. Sobrevivo. Y yo uso Hidrobomba. Perfecto. Logré atinarlo. Eso está muy bien. ¡Por un demonio! ¡Lo que faltaba! ¡Jesucristo! No le bajé una mierda. Ok. 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 Estoy en la mierda. Voy a volver a confiar en Benazur. Voy a usar Revivir. No compré Revivir. Compré Hidropociones y todos. Pero no compré Revivir en la tienda. Voy a volver a confiar en Benazur. Kiranitar va a matar. ¡No! Si no me funciona esta estrategia. Voy a cortar el video. Y llegar hasta esta estancia. Porque es probable que pierda. Si no le gano a Megatiranitar desde el principio. No voy a poder hacer. ¡Qué tonto que soy! Saqué a Benazur de primeras. ¡Qué pendejo! Voy a reiniciar. Saqué a Benazur de primeras. Y no debí de haber hecho eso. ¡Joder! Vale. Podemos considerar esta una derrota. No me la puedo creer. No me la puedo creer. Claro. No guardé. ¡Ay, Dios mío! Sí. Sí. Mucho, mucho más tarde. Vale. Ahora sí. Ya llegué. No me costó tanto. Ok. Voy a volver a confiar en Benazur esta vez. Para ganarle al Tiranitar de Giovanni. Es que si no le gano al Tiranitar de primeras. No voy a lograr nada. No voy a lograr nada. Así de fácil. Es que Tiranitar está potente. Es muy fuerte. Es muy fuerte. Si no le gano a Tiranitar de primeras. No voy a ganar. Así de simple. Voy a hacer el rayo solar. Triturar. Pero que sobrevivir. Si no me voy. Perfecto. Me voy a la chinga. Sobrevivo ahí. Yo uso rayos solar. Y... ¡Dios mío santo! ¿Esto es en serio? ¿Tampoco le bají? Hostia. O sea que no fue... No, no. Hostia. ¿Tampoco le bají? Hostia. Entonces no le voy a ganar. Nunca. ¿Le voy a hacer de hidrobomba? Oh my god. O sea que nunca le voy a ganar. Dios mío. Fallé el ataque. Es que... No, si es que así. Así, ¿cómo? Dios mío. Terremoto. Aunque me haga rayo y el rayo trueno creo que sobrevive. Joder. Hidrobomba. Triturar. Eso sí me puede ganar. Tiranita. Tiranita. Eh... Joder. Tipo. Roca siniestro. Hostia, si tan solo tuviera un tipo hada. Bicho hada y lucha. Ok, y en teoría a Lucario le gana. En teoría. No, no. En teoría a Lucario le gana. Tengo miedo. A bocarrajo. Sí, en teoría. En teoría. ¡Oh! ¡Lucario! ¡Oh! ¡Oh! Hostia, tremendo palo, tío. Lucario le gana a Tiranita. De hecho, creo que sí, eh. Creo que sí. Es verdad. Creo que a mí se me había pasado precisamente eso. Oh my god. La clave es Lucario. Vale. Drip Herio. Hostia, el problema es que Blastoise se murió. Y Benazur también. Oh my fucking god. Hostia. Saco a la Kazan. Y voy a revivir a Blastoise. Me estoy muriendo. Me estoy muriendo. Y no tengo más que un solo revivir. Alto que mi rey. Me quedé en las últimas, chicos. Estoy en las últimas. Si no gano ahora, pierdo. Hidrobomba, terremoto. Voy a ir a por ti, Marcos. Si no gano ahora... Te lo metieron. Ahora sí te lo metieron. Perdí. Te lo metieron. Ya está. Te lo metieron. Te lo metieron. Otra hidrobomba. Madre mía, Jesucristo de Nazaret. Si tan solo atacara primero, tío. Si tan solo pudiera atacar primero. Si tan solo pudiera atacar primero. ¡Qué asco! ¡Qué horrible! ¡Qué pena perder así, la verdad! No voy a conseguir nada. No voy a conseguir nada, tío. Es una pena. Joder, qué rabia, eh. Bueno, al menos ya sabemos. Lucario es God contra... Contra Tiránita. Voy a sacar a Benazur a Lucario de primeras entonces. Esta vez sí guardé, así que bien. Joder. Es una pena. Lucario God empieza el combate. Tercera vez. Está duro, está duro. Tengo que admitirlo. Es muy fuerte. Tiránita entra de primeras. Yo voy a accionar de una a Bocarrajo. Mega Tiránita. Con Terremoto me mata. Eso hay que tenerlo en claro. Eso hay que tenerlo muy bien en claro. Bien, gané. Golpe crítico. Esta es la mejor partida que puedo tener. Tengo que aprovecharla. Heap Raidro. Heap Raidro fue vencido por Blastoise. Blastoise entra en el campo. Y lo voy a Mega Evolucionar. Mega Evolución. No usé Hidrobomba. Usé Sur, ¿verdad? Creo que usé Sur. No usé Hidrobomba. Falló. Perfecto. Ahí. Bien, 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 bien. Bien. Si sobrevivo, gano. Perfecto. Falló. Esta es la mejor partida que estoy teniendo. Tengo que aprovecharla y ganar. Palo Swap. Me quedo con Blastoise. Y ahora yo tengo que usar dos veces Surf. Él me va a hacer el Hidro. El Hidro. ¡No! ¿Cómo es posible que falle justo ahora? ¿Cómo es posible que falle justo ahora? Joder, qué rabia. Bien. Bien, gané. OTK. Quién sabe cómo lo hice, pero genial. Fíjate a nivel 73. Bien, viene Kokoro. Como Lucario va a perder porque su ataque va primero. Voy a hacer velocidad extrema. O lo sacrifico. Sí. Creo que lo voy a sacrificar. Perdóname, Lucario. Perdóname. Te voy a sacrificar. Voy a usar Hidropoción. Aquí. Hiperpoción, perdón. Rey Oblastoise. Lucario va a morir. Perdóname. Lo siento. Hiciste un buen trabajo. Que te quedes clavado. ¡Alto que mi rey! Joder, Maxime hizo su ataque. ¿Será cabrón? Oblastoise entra al campo. Y estoy mega evolucionado, así que voy a hacer Hidrobomba. ¡Contoneo! ¡Oh, oh! ¡Mierda! ¡Mierda! Voy a usar Restauratodo. Porque me compré unos 12. Así curo su vida y lo vuelvo a poner en el campo. Ok. Por desgracia estoy muy muerto. Voy a tener que sacrificar a dos Pokémon. Así tal cual. Por desgracia. Voy a sacar a la Kazam y luego a Pikachu. O sea que es un poco locura, pero es lo que hay. Terremoto. No he pasado ni un minuto, güey. ¡Señame, espérate! Aumentó su ataque. Esto es asqueroso. Porque aumenta su ataque por su habilidad especial. Cada vez que derrote a un enemigo, aumenta. Uso hidropoción. Perdón, percoción, perdón. Blastoise revive. Terremoto. Me fue todo. ¿Por qué estás llorando? Su ataque aumenta bastante. Tengo que hacerle el hidrobomba ahora. Y sobrevivir. Aumentó demasiado su ataque. Cuarta vez, joder. Qué pesado se hace, qué pesadito se hace. Nunca había visto tanta caca junta. Fue un espectáculo impresionante. Qué rabia. Dos horas después. Ok. Recapitulemos. Tengo a Pikachu. Esto es increíble. Esto es para maravilloso. Lucario, la Kazam, Charizard, Blastoise. Vale. Entonces, tengo que revivir. Sí, a Blastoise. Y sacrificar a mi pobre Pikachu. Por desgracia. F por Pikachu. Bien. Aumentó su ataque. Lo cual está terrible. Y de hecho, es verdad. Cocodray no debe de vencerme tantas veces. Porque si no, aumenta mucho su ataque. Vamos a usar un hidrobomba. Tengo miedo. Terremoto me va a bajar la vida. Hidrobomba. Casi. No me la puedo creer. Creo que lo va a revivir. Sí, efectivamente lo revivió. Si tengo un poco de suerte. La atiné bien. Cielos, qué macizo. No sé si lo va a revivir. Voy a rezar porque sí. Sí, efectivamente otra vez. Ya uso dos restaura todos. No, ok. Hidrobomba la atinó por tercera vez. Lo cual es genial. Bien, pero... Bien, vamos. Sí. Le gané. Soy la verga. ¡Garchomp! ¿Un garchomp? ¡Hala! ¿Un garchomp? ¡Hostia! ¡Un garchomp justo ahora! Ok. Interesante. Necesita blastoise otra vez. Es tipo tierra. Eh... Voy a sacar el charizard. ¡Un garchomp, tío! ¡Un garchomp! ¿Tú te puedes creer esto? ¡Un puto garchomp! Ok. Hiperpoción para blastoise. Garchomp usa garra dragón. Me deja bastante en la mierda. Voy a intentar usar una furia dragón. No, no, ataquí primero. Terrible. Bueno. Saco blastoise. De acuerdo. Y podría usar otro hidrobomba o un surf. Eh... Voy a hacer un surf. Ya no puedo. No me quiero arriesgar mucho. Pero voy a sacar el... ¡Uah! De acuerdo. Y lo voy a sacar. Voy a hacer un poco locura, pero voy a hacer hidrobomba. ¿Por qué? Si es que sobrevivo. ¿Por qué tengo que dar el extra? Va a hacer un doble que ocio. ¡Uah! No. Blastoise perdió. Ok. Voy a sacar al lucario. Le voy a hacer un velocidad extremo. ¡Falible! ¡¿Cómo es posible?! ¡Uah! Maldita sea. Ok. Voy a revivir a Blastoise. Tres horas después. ¿Puedes hacerlo de una vez? Se me terminaron los carteles. Otra vez. No es posible. Llevo grabando esto... Ya bastante tiempo. De hecho, ya he partido la grabación dos veces. No puede ser, eh. Dos de vida. Ya está. Perdí. He perdido. No es posible. No es posible. ¡Joder! Está difícil. Está... Está difícil. Unos minutos más tarde... Otro restaurador. No es posible. Joder. Conmigo y ganeo. Ok. Voy a aumentar mi defensa. ¡Fallé! ¡Joder! Blastoise. De verdad. Ya me tienes hasta la puta madre. ¡Joder! Increíble que Blastoise no pueda ganar, eh. Es increíble. Es increíble. La verdad. ¡Joder! Aumento un poco más mi defensa. Colmigo y ganeo. Me chirré bastante. Mira. Esta vez la atiné. No es la gran cosa, pero bueno. Menos aumento mi defensa. Y ahora revivo. Me quedan cuatro revivirs. Ya no tengo... Este... Cuatro hiperpociones. Ya no tengo revivirs. Y esto es lo único que yo puedo hacer. ¿Qué asco? Intentar aumentar mi defensa lo más que pueda para el siguiente Pokémon. Porque todavía le falta otro. Todavía le falta otro puto Pokémon. Maldita sea. Mira, ahí le di el cabezazo. Toma poco. Creo que sobrevivo. Sí, sobreviví. Ok. Aumento un poco más mi defensa. Ya aumente bastante mi defensa. Ok. El cabezazo se lo come bien. Voy a revivir otra vez. Y de hecho me gustaría ver si tengo algo para aumentarle sus estadísticas a mi Blastoise. Ahorita que está potente. Quiero ver si tengo algo. Debería estar en los objetos de batallas. Pero nada más tengo ciudad. Eh... ¿Qué potencia? No. Piedra fuego. Necesito un ataque X. Especial X. Aumenta el ataque. Sí. Este lo voy a usar. Blastoise aumenta su ataque de X. Lo cual está genial. Todavía sobrevivo. A ver si tengo algo más. Eh... Precisión X. Velocidad X. Esto se me interesa. Ok. Hago más mamadísimo a mi Blastoise. Me quemé. Me quemé. Perfecto. Que Blastoise se queme. Joder. De verdad. De verdad. Este último líder de gimnasio. Es una cosa. Es una cosa. Acojonante. Ok. Por si se lo preguntan. Saqué a mi... Alakazam. Y hice muchos destellos para bajarle la precisión al Garchon. Por si se preguntan por qué no me está dando. Es por eso. Ataque X. Lo cual está bien. Pero deja ver si... Voy a activar este ataque de X. Para aumentar su ataque. Genial. No está mal. Mi Blastoise ahora mismo está ultra mamadísimo. Y por último voy a activar el... La precisión X. Mira. Ahora mismo mi Blastoise. Mi Blastoise es el más poderoso que existe. Sin exagerarles. Bueno. Un poco sí. Me quedan dos últimas hiperpociones. Rezo porque el último Pokémon de este hijo de perra no sea tan fuerte. Es lo último. Es lo único que quiero. Es lo único que quiero decir. Ok. Aumento un poco más mi defensa. Ya la aumente cinco veces. Tengo precisión. Ataque. Ataque especial. Y la velocidad bufeadísima. Muy fuerte. Estoy bastante potente. Bien. Con otro más estaría esto hecho. Bien. Voy a activar un último hiperpocion. No. Lo que voy a hacer es... Voy a sobrevivir. Voy a hacer otro cabezazo. Aumento mi defensa una última vez. Y el siguiente Pokémon voy a cambiarlo para que... Creo que mi defensa ya no podría aumentar. Este... Para que esté bien. Bien. Ahí gano. Nivel setenta y siete encima. Ok. Bien. Nidoking. Ok. Ok. Es el momento de la verdad. Hidrobomba. Terremoto. Estoy mamadísimo. Surf y a tomar por culo. ¡Vamos! ¡Bien! ¡Uf! Lo que me costó. Lo que me costó no es normal. Giovanni, eres el líder de gimnasio más fuerte de esta generación. Te lo compro y te lo firmo donde quieras. ¡Joder! Ha sido un duro combate. Y has ganado. Como premio, toma esta medalla tierra. Chicos, tenemos la octava medalla. Tenemos las ocho medallas de canto. Hemos ganado. Por la medalla tierra, todos los Pokémon te obedecerán. Es una prueba de tu maestría entrenando Pokémon. Con ella podrás acceder a la liga Pokémon. Es mi regalo por desafiar a la... A los líderes del gimnasio, ¿no? O al Team Rocket. Esto está mal escrito. Es mi regalo por desafiar a la liga Pokémon. Bueno. ¡Ah! Vale, ya, ya, ya. Es que vale, vale. Terremoto. Creo que... Bueno, a ver quién lo puede aprender. Terremoto es muy potente. Causa un temblor devastador. La inventé cuando dirigí a este gimnasio. Hace ya mucho tiempo. He perdido. Ya no soy digno de dirigir a mis secuaces. Se acabó el Team Rocket. Dedicaré mi vida al estudio de los Pokémon. Espero que nos volvamos a ver. Adiós. Y ahora yo soy el nuevo líder del gimnasio. No mentira. Pues ya está. He ganado. Chicos. Ya está. Hemos ganado finalmente. ¿Qué dices? ¿Que Giovanni era el líder del gimnasio? Pues ya ves. Ya tenemos las ocho medallas. Ganadores azul y rojo. Por favor, que afuera no esté máximo. Por favor. Es lo único que pido. Ya está. Ok, chicos. Hemos ganado. Hasta que vamos a dejar el episodio. Y estamos a nada de que se acabe esto. Espero que les haya gustado de corazón. Si es así, dar a like, suscribirse y comentar. Y vámonos a la final. Voy a aumentar de nivel a mis Pokémon hasta el nivel 80. Hay algunos entrenadores en el gimnasio que no derroté. Así que con ellos me voy a aumentar. Voy a aumentar un poco más con algunos. Antes de que vayamos a la liga Pokémon. Que por allá está nuestro rival. Creo que nos vamos a enfrentar a él. Por última vez. Guiño, guiño. Y nada. Hasta aquí les dejamos. Espero que les haya gustado. Y nos vemos hasta la siguiente. ¡Uh! ¡Que se acaba! ¡Que se acaba!